y siempre poder llevarle un vídeo más y de qué manera bueno mi gente que vamos a estar presentando los dos ejemplares que estarán disponibles para la venta miren lo aquí aquí lo podemos observar es de ser gallo placa 775 placa roja es hijo de aretico el gallo de miguel ovalle que placa 67 69 y la madre es la 534 en brida dinamita una gallina tremenda 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 lo podemos observar un pollo muy bien hecho marcado 10 están los 38.8 pollo muy bien hecho lo podemos observar pollo bien elegante marcado 10 el padre del 67 69 de miguel ovalle es napoleón en la 1041 gallo con muy buena cualidad pero ahí lo pueden observar un gallo muy bien hecho marcado 10 y la madre es in bridi a dinamita tremendo cruce tiene este ejemplar seguimos presentándole mi gente este es el placa 812 de gallo luce muy pero muy bien pesando 37.9 37.9 este es el placa 812 este pollo lleva por padre el 67 69 el 67 69 miguel ovalle que es hijo de napoleón en la 1041 la madre es la 558 de dinamita en la 1003 que es la gallina que tiene que ver con dan y juan ahí lo podemos observar el gallo bien elegante bien fuertes bien hecho este pollo sale tremendo tremendo les repito la placa este es placa 812 seguimos mi gente aquí le presentamos el placa 793 placa 793 este es una bestia de gallo un gallo muy pero muy bien hecho marcado 10 por el coliseo santo domingo pesando 3 13.8 marcado 10 pesando 3 13.8 este gallo es hijo del 93 63 el bolo de caña raza por eso es el plumaje así igual que el papá el bolo de caña raza es un gallo que está pintando muy pero muy bien es hijo del suave el 82 de miguel ovalle la madre de este gallo es la fea por eso es de tamaño grande fuerte la fea es una gallina de nuestra casta una gallina muy bien seleccionada tiene ya con nosotros más de 9 años dando buenos resultados ahí lo pueden observar una bestia de gallo un gallo muy bien hecho seguimos mi gente miren qué belleza de ejemplar miren qué belleza este pollo es hijo de aretico en la cara sucia aretico es el gallo de miguel ovalle que es placa 67 69 ahí lo pueden observar y la madre la cara sucia que de dinamita en la 6 6 9 1 la gallina que yo le digo la bonita una gallina que no ha dado bastantes resultados es placa roja de ángel martínez este cruce este cruce viene siendo miguel ovalle por ángel martínez ahí lo pueden observar este es el placa 802 placa 802 luce tremendo este ejemplo luce muy pero muy tremendo y así es un gallo muy especial este gallo sale bien bueno seguimos presentando mi gente en esta ocasión le presentamos un ejemplar jabao ahí lo podemos observar este es el placa 824 pesando 3 6 marcadito 11 por el coliseo santo domingo miren qué belleza de ejemplar este gallo es hijo del 2022 hacienda giselle este fue el gallo que edwin valerio nos prestó unos gallos que están saliendo muy pero muy buenos ahí lo podemos observar este es hijo del 2022 en la 559 la 559 es hija de dinamita en la 4149 de plaza valerio miren qué ejemplar más hermoso ahí lo tiene un brillo tremendo tremendo este gallo ejemplar este es el jabao ahí lo pueden observar este es el placa 824 placa 824 ahí está hay un jabao muy especial así que ya ustedes saben mi gente estos son los ejemplares que están disponibles gallos bien seleccionados el valle 34 este es el placa 23 24 25 26 27 28 30